Molina Arles, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. ¿Alguien sabe de Pilar? Sí, dijo que venía. Sí, ayer fue notificada, dijo que venía, estaba de acuerdo con la sesión. No sé si la podrían llamar a la señora Pilar Bonilla, por favor, para saber qué ha sucedido con él. Bien, tenemos cuero. Correcto, ok. Entonces, si me permiten pasar de frente al tema, fíjense en la segunda hoja de la ordenanza, hay un cuadrito en el primer artículo, donde se menciona que hay algunas posibilidades donde se haya generado incrementos de 100 a 300%, de más de 300% a 500%, de más de 500% a 1.000% y de más de 1.000% hacia adelante. Quienes estuvieron en la gestión anterior, que acá hay tres regidores de la gestión anterior, y quien habla, que también formé parte de esa gestión, recordamos que hubo una situación similar, y se está utilizando la fórmula similar para corregir este hecho. Ya hemos hablado nosotros con nuestra gerencia de administración tributaria para que, una vez corregido esto, no se vuelva a repetir. De alguna manera, esto ha sido una consecuencia de algo que ya se venía trabajando así. Sí. Entonces, para que esto no nos genere un impacto negativo, y además como quedan 14 días por seguir cobrando esta primera etapa, y obviamente del resto del año, es que hemos considerado esta necesidad y esta posibilidad de esta corrección de esta naturaleza. Es una corrección que ya la utilizamos la vez pasada. No sé si alguien tiene algo que decir. Sí. Regidor Alavide. Gracias, señor alcalde. Quisiera entender, por lo que usted dice, que a las personas que se les cobró 1.000% más y 500% más, ¿siguieron en esta emisión igual? Claro. Lo que hubo la vez pasada es que hubo algunas personas que se les cobró de más, según esta escala, y de alguna forma se ha jalado eso también a esta emisión. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, hasta la fecha no hemos tenido reclamos. Sin embargo, se ha advertido esta situación. Yo el día, por ejemplo, uno de los que más reclamaron en la anterior oportunidad, en la anterior gestión, fueron aquellos vinculados al ramo hotelero y afines a la hotelería. Yo me he reunido el día de ayer con la Asociación de Hoteles y Restaurantes por otro tema, ellos estaban muy preocupados, dicho, se de paso, se los comento, por la aplicación de la ley zanahoria. Yo les he explicado cómo se va a aplicar la ley zanahoria, cómo ya se viene aplicando en Miraflores y cómo se aplicaría. Y aproveché para preguntarle si había algún reclamo de algunos de sus miembros con esto y no tenían ningún reporte de ningún tipo. O sea que esto se ha advertido, creo, oportunamente, y de ahí la necesidad de la corrección. Gracias. No sé si hay alguna otra... Voy a pedirle... La regidora Pilar Bonilla ha avisado que está saliendo recién de su casa. Ella ha visto el proyecto, le he comentado el proyecto ayer y estaba de acuerdo. Ahí está justo, creo. ¿No? ¿Está? ¿Qué pasa? Si es que no es ella. Bueno, si no es ella, entonces lo que les pediría es que pasemos a votar con, digamos, la posibilidad de que ella exprese su voto apenas llegue también para no imposibilitar esta situación de que todos participen. Sin embargo, sí les pido, por favor, que para una próxima oportunidad exista el tema de puntualidad que estamos nosotros imponiendo. ¿Correcto? Si me permiten, podemos votar de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, los que estén a favor de... Primero, de condicionar la posibilidad de que venga la señora Pilar Bonilla y que vote después. Los que estén de acuerdo, por favor, sirvanse de levantar la mano. ¿Ok? Aprobado ese aspecto por unanimidad. Segundo tema. Vamos a proceder a votar la aprobación de la ordenanza. Los que estén a favor, sirvanse de levantar la mano expresándolo así. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señores regidores, por esto, porque esto es realmente algo extraordinario y que sirve para hacer algunas correcciones del caso. Y vamos a una tercera votación que tiene que ver con el tema relacionado con la dispensa de aprobación del acta para que esta ordenanza tenga vigencia. Y se puede aplicar. Los que estén de acuerdo, sirvanse de levantar la mano. Por favor, enseñarles la conformidad. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión. Gracias.